Los equipos de rescate han recuperado más de 100 cadáveres del avión de pasajeros ruso que se estrelló esta mañana en Egipto. En el aparato había 224 personas, la mayoría turistas, que habían pasado unos días en las playas del Mar Rojo. Todos tenían nacionalidad rusa. El avión, un Airbus 321 de la compañía Metrojet, ha sido localizado en una región montañosa en la mitad norte de la península del Sinaí, donde se estrelló poco de después de despegar del aeropuerto de Sharm el-Sheikh con dirección a San Petersburgo. El piloto lanzó un SOS tras perder altura bruscamente y pidió permiso para realizar un aterrizaje de emergencia en el Cairo. Aunque en la zona hay presencia de milicias islamistas, las autoridades egipcias han descartado por completo la posibilidad de que el aparato fuera abatido. La agencia oficial rusa RIA Novasti asegura que los tripulantes llevaban varias semanas quejándose de problemas en los motores del Airbus 321, que estaba en servicio desde hace más de 18 años. Rusia ha enviado un avión de emergencia para colaborar en las tareas de rescate.